Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuamos la visita a los amigos de Arag, quienes como siempre estuvieron presentes en Expo Agro, presentando toda su línea de productos de pulverización y agricultura de precisión. Esta semana, completamos esta nota conversando sobre la computadora integral de pulverización Bravo 400, además de completar la revisión de otros equipos presentados por la empresa en la exposición. Hola, mi nombre es Leonardo Carrolli. Yo soy responsable técnico de la firma Arag Argentina. Anteriormente éramos Agrojet. Hoy, por una unificación de nombres, somos Arag Argentina. Se hizo en toda Latinoamérica. Arag Brasil, Arag Bolivia, se unificó un poco la marca. Estamos en Expo Agro 2010, presentando la línea de componentes para pulverización y todo lo que es tecnología para el agro. Ahora vamos a ver en detalle un poco cada producto, las novedades y lo que ya conocen algunos. Bueno, acá estamos con la Bravo 400. La Bravo 400 viene a ser la unión del Skipper con la Bravo 300 RCU, más algunos acoples de funciones que le fuimos haciendo. Uno de esos es la telecámara, ahí tenemos conectada una, donde uno puede conectar hasta dos telecámaras y visualizar en la barra si está saliendo producto, una función importante. Acá vemos que está en la pantalla del Skipper, donde a su vez igualmente te muestra los datos de cuántos litros por hectárea estamos arrojando y tiene activado el corte automático por sección. Con la tecla Shift podemos ir pasando de pantalla, donde vamos a ver la pantalla de la computadora, donde igualmente nos sigue mostrando una barra de luz para no perder la guía de la máquina. Los datos del trabajo, tanto los datos que estos datos se pueden descargar con una tarjeta SD y visualizar en la computadora o tenerlo como control de uno. Y tenemos un zoom después para visualizar cómo quedó el trabajo completo, donde podemos hacer un zoom mayor en algún punto específico, marcar algún punto y retornar para ir a repasarlo. Bueno, esta computadora puede comandar a su vez picos neumáticos y doble barra. Bueno, en este caso tenemos conectada la Bravo 300S con el Skipper. Estamos mostrando una dosis variable. El Skipper va a una pantalla donde muestra el mapa de trabajo y le va mandando la orden a la computadora de qué dosis tiene que arrojar según la parte del mapa donde esté. A su vez, la computadora está conectada a un banco con picos neumáticos, donde le va a decir según la dosis que tenga que aplicar, si tiene que aplicar con el pico amarillo, con el pico azul o con los dos picos juntos. Puede comandar hasta cuatro picos neumáticos, en este caso conectamos dos que hace hasta tres cambios. Una vez terminado el trabajo, todos los datos que va almacenando la computadora los almacena una tarjeta SD, que son los datos de presión de trabajo. Va almacenando cada un segundo la latitud, la longitud, la presión de trabajo, los litros por hectárea que tengo que aplicar y los litros por hectárea que aplicamos realmente. Los litros por minuto, todos esos datos después se pueden exportar a un formato shape para visualizar si el mapa que teníamos que hacer coincide con lo que realmente hicimos. Este modelo de computador es la Bravo 180, viene en tres versiones, una con corte general y presión, otra viene con tres secciones, como vemos acá, más corte general y presión, y otra viene con cinco secciones, más el corte general y la presión. Esta computadora se utiliza mucho en equipos de arrastre, ya que no se comunica ni con un mapeador para trabajar una dosis variable o corte automático en conjunto, pero sí controla el caudal que hay que arrojar en un campo. Uno programa que quiere tirar 100 litros por hectárea y por más que uno varíe la velocidad, esto va a comandar una válvula reguladora donde va a mantener constante siempre esos 100 litros. Acá estamos trabajando con un modelo de Skipper, que es el Skipper LT. El modelo este de Skipper tiene una versión de soft diferente al que estábamos viendo antes, ya que no hace ni dosis variable ni corte automático, pero es una versión un poco más económica, ya que cambia el modelo de receptor de GPS y tiene una diferencia del soft. En la parte de mapeo es similar al otro, podemos realizar un mapeo, descargar después los trabajos con un pendrive y visualizar lo que realizamos en la computadora. Una vez terminado el trabajo, se puede visualizar también cómo quedó todo el área tratada, marcar puntos donde uno quiera o hacer zoom en algún punto específico del lote. Siguiendo con la línea de GPS, tenemos el Sirio LT, es la convencional barra de luces, pero sigue en el mercado y la gente la sigue buscando mucho. Es más simple el manejo que un mapeador, porque únicamente uno se va guiando cuánto hay que desplazarse para un lado o para otro con las luces, o se puede ayudar con un display que tiene abajo donde te va indicando en metros o en centímetros, te va indicando cuánto hay que desplazarse para un lado o para otro. A su vez va marcando la velocidad, la cantidad de hectáreas trabajada y tiene una alarma de sobre aplicado. Cuando vamos a pasar por un sector donde ya trabajamos, va a sonar para que no volvamos a aplicar. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web www.campodeprecisiontv.com.ar Les damos las gracias por habernos acompañado y los invitamos a encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precision.